El verde de tus ojos Y el negro de tu pelo Me trajeron recuerdos tan felices Que contigo yo volveré a vivir El verde de tus ojos Y el negro de tu pelo Me trajeron la luz que no existía Y con ella mi amor vuelve a nacer Cuando te vi pronto comprendí Que mi gran dolor daba paso al amor Ahora sé que siempre tendré los besos que sin Descanso busque hasta el fin Ya encontré lo que un día yo perdí Vuelvo a sonreír, vuelvo a revivir Hoy será el comienzo de esta ilusión Porque la soledad no volverá Aquel verde de tus ojos Y el negro de tu pelo Me trajeron recuerdos tan felices Que contigo yo volveré a vivir El verde de tus ojos Y aquel negro de tu pelo Me trajeron Me trajeron Aquella luz que no existía Y con ella Mi amor vuelve a nacer Vuelve a nacer ¡Vuelve a nacer! Gracias por ver el video